Continuamos en el desarrollo de las noticias. El edil departamental por el Partido Nacional Anselmo Gómez viene planificando proyectos para presentar a la Junta Departamental cuando vuelva la presencialidad. Mientras tanto, se trabaja a través de videoconferencia con todos los ediles. Bueno, hay muchos proyectos y la Junta lamentablemente también está contra el reloj, digamos, porque tiene muchas cosas que resolver. Y lamentablemente no se pudo reunir. También fue muy castigada a los compañeros de la Junta por el COVID personalmente y familiarmente. Gente que perdió familiares, en el cual aprovecho para pasarles mis condolencias. Pero sí, también hay comentarios de que se van a reunir en videoconferencia. Los titulares y los suplentes y todos los ediles hay que aprobar el proyecto del presupuesto de la Intendencia. Hay muchos temas para sacarlos. Creo que con la inteligencia del presidente que tenemos, Silveira, vamos a ir reuniéndonos como podamos y solucionando los problemas. Importantes obras esperan para Artigas, como lo que es el proyecto del Pozo Termal, ¿no? ¿Qué opinión nos da sobre esto? Bueno, en realidad sí, se están esperando las inversiones que ya se consiguieron. Ya está todo previsto, pero realmente así, sin poder resolver y hay mucha documentación por delante y no poder reunirse, eso complica y atrasa tremendamente. Pero esperemos que se pueda solucionar en un tiempo corto y que todo vuelva a la normalidad.